La Guardia Nacional Por cierto, le mando un saludo a nuestro amigo Román Saldaña que varias veces ha colaborado aquí y me había mencionado un artículo que se relacionaba precisamente con esto de la Guardia Nacional. Bueno, el responsable probablemente de seguridad pública que es Alfonso Durazo ya dio una declaración donde dice que no se va a crear dicha Guardia Nacional. Había varias críticas al respecto de si se iba o no se iba a crear y si esto iba a representar algún acomodo en las fuerzas de seguridad tanto en el ejército como en la policía, aunque ambas tienen diferentes funciones y había una crítica constante respecto a eso. Bueno, ya me imagino que la gente opositora, estos del PRI, PAN y el PRD van a estar ahí dando lata con este tema. Sin embargo, me parece acertada tal decisión. Lo que el señor Alfonso Durazo dice es que se van a enfocar a golpear, vamos a decirlo tal cual, a golpear las estructuras financieras del crimen organizado. Eso me parece importante porque esto que se ha convertido en una guerra que ha dejado más de 200 mil muertos y aproximadamente más de 30 mil desaparecidos, esta confrontación iniciada ya de manera muy fuerte por parte de Felipe Calderón no ha dejado buenos resultados, por decir, pues ningún resultado ha arrojado, al contrario. Esto tendrá que abordarse de manera más específica por gente especializada en defensa nacional y en seguridad pública. Ambas cosas son distintas, aunque nos han intentado vender que, bueno, pues si la defensa nacional también tiene que ver con combate al crimen organizado, me parece que no es correcto. Yo no soy especialista en el tema, sin embargo, si me permitiría remitirlos a un blog que encontré hace poco y me parece interesante. La periodista que lo lleva, me parece que es Isabel Arvide, no es de mis muchas simpatías, pero vuelvo a hacer el comentario que constantemente hacemos aquí. Hay periodistas, hay tendencias, hay líneas editoriales que puede ser que no nos gusten, pero que tenemos que abordar de manera necesaria. En este caso Isabel Arvide a veces ha sido señalada de siempre estar a favor del gobierno en turno, en este caso los que han sido más hacia el PRI. Sin embargo, me parece importante que se aborden algunos temas que tienen que ver con seguridad. Ella tiene un blog y se los voy a poner ahí en la descripción que se llama Estado Mayor. También a ella se le reconoce como especialista en seguridad nacional y ha tenido relación cercana con muchos militares de alto rango del ejército mexicano y me parece que también de la Marina Armada de México. Hagamos un recuento breve de los últimos años, en esta transición que ha habido de gobiernos del PRI al PAN y otra vez al PRI, porque la Secretaría de Gobernación en los años dorados del PRI era una supersecretaría. Espero no equivocarme con la afirmación que voy a hacer, pero el ejército y la Marina dependían directamente de la Secretaría de Gobernación, así como los órganos de seguridad pública. Cuando llega Vicente Fox a la presidencia, esto cambia y se separan estas dependencias para que puedan tener mayor independencia y lograr resultados más efectivos. Con el regreso del PRI, con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, que es designado Secretario de Gobernación, trata, sin éxito, de volver a constituir esta gran Secretaría de Gobernación que tenía a su cargo, todo lo que tenía que ver con la seguridad interior, con la seguridad del país. Y no lo logra, porque ya los tiempos habían cambiado. Bueno, ya el nivel de confrontación y el poder de fuego de los cárteles, su poder corruptor, ya había alcanzado límites insospechados hasta años antes. Bueno, esto creció exponencialmente por este intento de legitimizarse de Felipe Calderón. Después se desdijo que no había sido una guerra en contra del narco, sin embargo, los resultados fueron muy adversos. La criminalidad se disparó terriblemente. Bueno, llegada a este cambio, representado por el gobierno ya electo de Andrés Manuel López Obrador, se ha llegado a esta conclusión por parte de Alfonso Durazo, que, por cierto, de formación, y estoy viendo aquí algunos datos de su currículum, él tiene dos licenciaturas, es abogado y es ingeniero civil. Bueno, él ha tenido una labor importante en la Secretaría de Gobernación, ya tiene experiencia en el tema. ¿Ustedes qué opinan al respecto, sin que seamos especialistas? Veamos, porque en diferentes partes de la República, en unas más, en otras menos, la delincuencia sigue creciendo. Por ahí he tenido comunicación con mi amiga Cris respecto al tema Cancún, ahí en la alcaldía de Benito Juárez. Si ustedes han visto noticias recientes, probablemente se han percatado de que, al parecer, el cártel Jalisco Nueva Generación está teniendo una influencia muy importante en el sur de la República Mexicana. Esto abarca Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, se está teniendo una presencia muy importante de este cártel. Como no se había visto en años anteriores, ahora resulta esto en una alta criminalidad y ha subido el índice de ejecuciones, se ha disparado de forma terrible. Me parece importante que también se esté dando a conocer que no se va a crear esta Guardia Nacional, sino que se va a atacar la estructura financiera de los cárteles. Eso probablemente los pueda debilitar más. Por ahí algunos especialistas han dicho que esto sería algo muy benéfico, porque al quitarle los recursos financieros perderían esta efectividad de la cual cuentan en este momento. Hay algunos que me han mencionado a Edgardo Buscaglia. Él ha dicho esto precisamente. Por ahí, de repente, hay gente que lo descalifica mucho, pero me parece que es importante esto que ha mencionado de la estructura financiera del crimen organizado. Les mencionaba que la Guardia Nacional está contemplada en la Constitución. Parece que no tiene un marco jurídico, pero quienes han sido observadores y han revisado su cartilla militar, por ahí han visto que hay primera reserva, segunda reserva, y hasta la conformación de una Guardia Nacional, me parece que para mayores de 45 años. Espero no errar en los datos respecto a esto, de cuándo y si ha habido Guardia Nacional. Me parece que en el siglo antepasado y en el pasado hubo Guardia Nacional. Esto era un grupo que, si bien no pertenecía al ejército, era un grupo armado con entrenamiento militar, y cada uno de los estados tenía su propia sección de Guardia Nacional. Obviamente los gastos corrían por parte del estado correspondiente. Esto ya desapareció hace muchísimo tiempo, no tengo el dato exacto, pero en ciertos pasajes de la historia de México, ha habido problemas de intentos de separación de algunos estados de la república. Me parece que por ahí podría ir esto de que no era conveniente tener una Guardia Nacional, un ejército particular para cada uno de los estados, una especie de ejército particular. Espero no equivocarme, ahondaré más en la información respecto a esto. Ahorita la estamos tomando al vuelo por la noticia que ocurrió de esto de que no habrá Guardia Nacional y que se enfocarán precisamente a atacar la estructura financiera de los cárteles aquí en México. Y está bien, porque no sé si ahí hubiesen tenido que invertir más recursos, tomar elementos de la Marina Armada de México o del ejército mexicano y de policía federal para constituir esta Guardia Nacional. Eso no sé si hubiese resultado. Les digo, no soy especialista en seguridad, pero aprovechando esto y que les había dicho de Isabel Arvide, les recomendaría que vieran este blog, los que tengan interés, este que se llama Estado Mayor. Y me encontré un artículo muy interesante que a ustedes les podría también resultar interesante. Tiene que ver con la información respecto a Andrés Manuel López Obrador. Es un artículo chiquito. Y aquí, por ejemplo, vamos a marcar las diferencias que hay también con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón. Yo ya les había mencionado en un video anterior que cuando tomó posesión Felipe Calderón lo tuvo que hacer por la puerta de atrás de la Cámara de Diputados casi casi escondidas. Enrique Peña Nieto con estas protestas del 1 de diciembre de 2012. Y en contraste, Andrés Manuel López Obrador, con la cálida recepción de la gente. E Isabel Arvide aquí hace un artículo que se llama El diploma de Andrés Manuel. Yo les recomendaría que lo leyera. Les digo, no es muy de mi simpatía Isabel Arvide, pero se me hizo interesante esto de Andrés Manuel conviviendo con la gente. Andrés Manuel recibiendo bromas acerca del diploma que le habían dado, que era la constancia de mayoría. Esto en el aeropuerto. Iba en un autobús del aeropuerto. De pie con la gente y la gente haciéndole bromas. Esto me parece que también tendría que ser importante para la oposición, que se dice oposición. Porque hasta el momento yo nunca he visto, y espero no verlo, gente que increpe a Andrés Manuel, o que lo insulte, o que le diga de cosas. Él va caminando. No evita el contacto con la gente, con la población. No ha habido más que cuando estuvo en campaña, esos intentos de gente que no sabíamos bien de dónde eran o quiénes eran. Que de repente increpaban a Andrés Manuel. Algunos decían que eran periodistas. Pero de ahí en fuera, ciudadanos comunes que hasta este momento vayan a protestarle algo, no ha ocurrido. Si ustedes conocen de algún caso, háganmelo saber. Con esto, trato de emparejarme también con lo de los videos. Les quiero dar una noticia. Obviamente ya me dieron más horas para trabajar. Me dieron más horas en el trabajo. Pero no vamos a dejar de hacer videos. Obviamente hay que dedicarle ciertas horas al trabajo, ciertas horas al video, ciertas horas al descanso y a la recreación. Tratar de tener un equilibrio en las actividades, de modo que no se vean afectadas. Y por el contrario, que esto repercute en algo sumamente interesante, tanto para ustedes como para mí. Seguiremos haciendo nuestra labor, muy contentos y muy alegres. He leído sus comentarios de este último video. Y les agradezco, de verdad. Porque tendremos que hacer el siguiente énfasis. Porque yo he visto personas que, tanto en Twitter, en Facebook o en YouTube, que me parece que podrían tener muy buenas opiniones. Yo espero que se animen en algún momento a hacer o un blog, o hacer videos, o tener su cuenta de Twitter, donde puedan externar sus opiniones. Un saludo para todos ustedes, un abrazo y estamos en contacto. No se olviden de suscribirse al canal. Síganos en nuestras redes sociales, porque estaremos publicando contenido constantemente. Recuerden que las personas informadas y organizadas siempre tendrán mejores resultados que aquellos que nos llaman pejechairos.